Sí, la idea es compartir con ustedes lo que se está haciendo un poco en Europa y los objetivos que se han puesto en Europa en cuanto a la construcción de edificios y la transformación de la ciudad para llegar a un pacto verde, que es el pacto que ha fijado la Unión Europea, donde para el 2050 se fija cero emisión de gases invernaderos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como arquitectos para ir ayudando a impedir el cambio climático y las consecuencias que tienen? ¿Y cuáles son esas herramientas, esos lineamientos que se podrían seguir? Yo pienso desde el punto de vista de los materiales que se usan, el diseño que sea global, la eficiencia energética que sea de productos limpios, no solo de paneles solares, energía eólica y demás, sino tratar de utilizar sistemas tanto para calefacción como para refrigeración, de renovables que van utilizando el aire y el calor de las napas de bajo tierra y a través de la aislación del muro van conservando el calor en la casa y esto impide la pérdida de calor y en consecuencia la generación de gases tóxicos. ¿Cuál es la situación actual en Europa a partir de la definición de este pacto verde que nos mencionaba? Cada vez más, se ve que estamos retrasados a nivel mundial, pero al menos Europa trataba de tener las riendas que se ha comprometido con un pacto donde han firmado los 27 países a que para el 2050 haya cero emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, para llegar a ese objetivo hay que aislar muchísimo cada casa, hay que prever cada edificio para que no produzcan, por ejemplo, la calefacción o los aires acondicionados no produzcan estos gases que van contribuyendo al cambio climático y lógicamente los particulares, los dueños de las casas, no tienen ni la visión ni el dinero para hacerlo. Entonces los gobiernos, a través de este pacto, ayudan a concientizar a la gente y financieramente, no solo con el pago de las materias primas, sino también con subsidios a las diferentes regiones para que no quede atrás una más que otra, para que se llegue a este objetivo en lo posible para el 2050.